Que triste Que triste es mi vida Que triste y solo estoy Ya no tengo a nadie Ya no tengo tu amor Te entregué mi vida Te di mi dulce amor Te di mis sentimientos Te di mi corazón Te amo tanto que no puedo Seguir sufriendo así Pienso noche y día y sueño Que vuelves junto a mí Te amo tanto que no puedo Seguir sufriendo así Vuelve pronto te lo ruego No me hagas más sufrir Y este es el sentimiento 593 Canta Manolo Que inmenso vacío Te dejaste mi amor Sabiendo que te quiero Te fuiste sin razón Te entregué mi vida Te di mi dulce amor Te di mis sentimientos Te di mi corazón Te amo tanto que no puedo Seguir sufriendo así Pienso noche y sueño Pienso noche y día y sueño Que vuelves junto a mí Te amo tanto que no puedo Seguir sufriendo así Seguir sufriendo así Vuelve pronto te lo ruego No me hagas más sufrir No me hagas más sufrir Canta Manolo Te amo tanto que no puedo Te amo tanto que no puedo Seguir sufriendo así Pienso noche y día y sueño Que vuelves junto a mí Te amo tanto que no puedo Seguir sufriendo así Vuelve pronto te lo ruego No me hagas más sufrir Te amo Te amo Te amo Te amo Solo a ti Te amo Te amo Te amo Solo a ti Gracias por ver el video.